Hola muy buenas chicos, soy David Muñoz, para el que no haya visto ninguna sesión, esto es Workout Home trabajo casero, como queramos llamarlo, y pues hoy os traigo una rutina de full body lo que mucha gente habla de full body, en el que aquí no hay músculo ni etcétera sino que aquí hay por ejemplo tirón, empuje, resistencia, isométrico y vamos a intentar, os voy a meter dos ejercicios, tres digamos más o menos de cada grupo así de cada variedad, en el que voy a intentar meterlos también en nivel fácil, en nivel intermedio y en nivel complicado luego otro objetivo que quiero meter en este vídeo, el concepto de Tiger Bend, tanto en flexión como en pino en pino yo llevo mucho tiempo que no lo hago, entonces no sé si me va a salir, pero bueno, lo vamos a intentar y creo que viendo los intentos se va a quedar claro el concepto de lo que es algún tipo de movimiento simplemente y también os voy a enseñar los tres ejercicios que yo hago de pino a una mano, ¿de acuerdo? que son, ¿vale? recomendados, ¿vale? por un chaval, ¿vale? que hace calistenia, se llama Garrido para el que no lo sepa, voy a intentar ponerlo luego que no se me olvide en el vídeo el texto, ¿vale? para que lo sigáis en Instagram, ¿vale? es un tío que tiene un nivel muy bueno y da muy buenos consejos y yo desde que le hablo con él, tengo tasa, pues estoy mejorando mucho y por eso le aquí le mando un saludo, ¿vale? esos tres ejercicios que luego explicaré en qué van a consistir, ¿de acuerdo? ¿vale? lo típico, estiramiento, calentamiento, el que necesite comba el que necesite cualquier elemento de cardio, ¿vale? que lo realice en casa, que ahora es el momento y luego pasaríamos a la parte de musculación, ¿de acuerdo? bueno, yo en mi caso voy a hacer burpees voy a pegar saltitos como si estuviera haciendo la comba, ¿vale? y no voy a hacer prácticamente nada porque voy a meter, quiero enseñar los tres o cuatro ejercicios así de tren inferior, de puente, etcétera, ¿vale? de glúteos, como le llama la gente pero yo que sé, yo soy, yo personalmente, ¿vale? yo soy una persona que aunque trabaje glúteo, de trabajo de glúteo a mí pues no me crece el glúteo como mucha gente hoy en día quiere y le gusta y eso y bueno pero los hago igual, así que porque yo eso es una cosa que le digo a la gente digo, a mí cosas que me gustan más, cosas que me gustan menos como de cualquier cosa y claro, lo que más te gusta lo haces con más ganas y lo que menos te gusta lo haces con menos ganas pero eso no quiere decir que lo que no te gusta no lo hagas, ¿vale? entonces, por eso nada, daros este pequeño así intro, ¿vale? y comenzamos con el vídeo ahora el primero, ¿de acuerdo? se tiramos arriba y ahí ahí al medio y ahí ese poquito nada más, ¿vale? dos para los que os cueste, ¿vale? un poquito un círculo, ¿vale? con las manos extendidas vale, este, ¿vale? a los que no os cueste, ¿de acuerdo? voy a hacer ahora el más complicado y a los que os cueste en casa mucho, ¿vale? pues pasáis el que acabáis de ver, ¿de acuerdo? voy a poner un poquito más abajo para que se vea bien la escena perdonad, pues la arriba arriba y pasamos por los pies, ¿de acuerdo? vamos a ver vamos a ver vamos a ver 15, 20, 30 segundos 15, 20, 30 segundos vale, cambiamos vamos a ver el siguiente, ¿de acuerdo? el que pueda intentar bloquear esta pierna mejor es el objetivo, ¿vale? pues a lo mejor yo me apoyo a la pared, ¿vale? para que esté el cuerpo recto cambiamos ahí vale, siguiente palumbar, ¿de acuerdo? recordad como pongáis los brazos pues va a dar más curvatura o menos, ¿vale? yo le voy a poner primero la básica ahí dice poquito recordad que ese sea el que podáis, ¿vale? yo lo voy a hacer progresivo voy a hacer durante unos 30, 40 segundos y lo que hago voy cambiando y estrechando, ¿vale? para que tenga más curvatura o menos ahí donde me notáis molestias ese es vuestro punto, ¿vale? o sea un pelín menos de la molestia un pelín menos de la molestia yo lo mismo me gusta tener molestia yo ahora me lo voy a plantar aquí, ¿vale? vale, seguimos arrancamos al lado y ahí vamos nosotros vale, siguiente, ¿vale? tenemos dos de este yo lo que pasa es que el otro no me lo he grabado ¿vale? que necesito suetarse que se suete, ¿de acuerdo? para que se vaya abriendo esta zona, ¿vale? la rodilla encogía el siguiente el avanzado de este pues con la espial me ha estirado, ¿de acuerdo? vale, y que le cueste mucho sin resto se pone un poquito a perrito, ¿de acuerdo? y ahí lo que va haciendo va bajando la zona pérvica, ¿de acuerdo? y vamos abriendo y vamos abriendo, ¿vale? como anotamos la tira en talla y agua, opa ahí vale de acuerdo, siguiente siguiente Para que se esté preguntando la música, ¿vale?, es de una serie de televisión que se llama Dark, de televisión, perdón, de HBO, o de Netflix, que se llama Dark, y me gustó muchísimo la banda sonora. Dark, y me gustó mucho la música, ¿vale? Ah, y dejamos brazos muertos, ¿de acuerdo? Vale, esto la sacamos un par de veces a otra vez. Vale, ¿de acuerdo? El siguiente. Vamos a una pierna, hacemos puente de acuerdo con la otra, y bajamos. Vale, yo toco levemente, ¿vale? Vale, metamos más rango. Vale, no hagáis el trabajo solamente de pelví, ayúdaros con la pierna que tenéis apoyada, como si pisara, ¿vale? Cambiamos de pierna. La verdad, yo primero empiezo suave, medido el rango, más o menos. Y ahora es cuando aumento, ¿vale?, aumento la pizarra. Vale, ya sacamos eso, 10, 15, no, casi tampoco de 20, sacamos dos tramos a mano. Vale, otro ejercicio de puente, ¿de acuerdo? Nos tumbamos y colocaríamos las piernas así, ¿vale? Perdón, no se ve. Ahí, ¿vale? Con este a punto, ahí, cada uno ya la dificultad que lo estreche o lo alargue, ¿vale? Evidentemente, cuanto más alargueáis, menos os vais a estirar, ¿vale? Recordad los pies, pegaditos unos con otros, y las piernas así. Ahora, estiradme un poquito, para que quiera más dificultad. Ahí. Tratadéis como trabajo mucho esta zona, ¿vale? Vale, siguiente ejercicio, ¿de acuerdo? Nos ponemos de rodillas, y sería elevarnos a ponernos rastros, ¿de acuerdo? A esta posición, ¿vale? Mucha gente que lo hace así, para tener algo más de recorrido, ¿vale? Este sería el ejercicio. Yo, personalmente, este no me gusta, por... Según por lo que sea le molesta esto, ¿vale? Esta posición, pues que no lo haga y lo haga normal, ¿vale? Para dar el resto, ¿vale? Es decir, que no os hagáis eso, lo echáis para adelante, y no os tiráis para adelante, sino que agredáis, ¿vale? Es decir, esto es lo que manda, ¿vale? A ver, que quiera ponerse peso, que lo intente con peso también, si quiere, a otra opción. Vale, ¿de acuerdo? Lo siguiente que haríamos sería enzancada, ¿de acuerdo? Yo no me voy a poner peso, pero el que quiera en casa pone con el peso, ¿de acuerdo? Y la puede hacer moviéndose, o estático, ¿de acuerdo? Yo la voy a hacer estático, simplemente con el pie adelantado. Y lo que hago, esta línea del femmo es la que baja hacia abajo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Vamos a alargar un poquito. ¿Vale? Vamos a alargar un poquito. Vale, yo estiraría un par de bases, porque está a mí me ha picado, en los muletes. Vale, de acuerdo, el siguiente ejercicio sería por sentadillas normales. Vale. Recordad, espalda recta, pecho recto, y bajamos hacia abajo, piernas en 90 grados. Y no comentáis este tipo de rock. fotógrafos, ¿de acuerdo? Economía OLA Brian ¿De acuerdo? gg Vale, las saco doblado en... No se puede escribir, perdón Vale, yo he hecho 10 y ahora de los brazos 8 y 8, ¿de acuerdo? Bueno, las hacemos 20 de estas, vamos a ver lo que hace yo, 20 Ahora el siguiente ejercicio de tirón, ¿vale? Ahí, tenemos los pies apoyados, planos y tiramos, ¿vale? Para mí debajo del pecho Bueno, 10 y 12, 10 y 12 Vale, que le queremos añadir más dificultad para estirar una pierna, por ejemplo, ¿vale? Pero nos ayudáis con los otros, ¿vale? Vale, el siguiente ejercicio que también se podría hacer con el agarre de antes, ¿de acuerdo? Vale, yo voy a cambiar porque en casa podéis cambiar también, si podéis Y el que no, pues lo estuviera haciendo con ese agarre, que lo haga con ese agarre Apoyamos los pies, ¿vale? Y el que no, pues no lo apoye, ¿vale? Apoyamos, hacemos parar el cajillo de la pared y tiramos, ¿vale? Ahí Yo usaría más o menos de 8, veo que pierdo la forma antes, pues 3, pues 3, pues 4, pues 4 Vale, siguiente ejercicio que haríamos, ¿de acuerdo? Ya vamos con el empuje, pues serían flexiones, ¿de acuerdo? Yo voy a hacer 3 tipos de flexiones Voy a hacer normales Voy a hacerlas con paralelas Y voy a hacerlas con... en Tiger Band, ¿de acuerdo? Para que veáis lo que es el concepto este de apoyar el antebrazo Voy con las normales Recordad, los brazos ni abiertos ni pegados En medio Vamos a integrar las manos A la altura de la hombra, un poquito... A la altura de la hombra Depende de la anchura de la hombra que tengáis cada uno Y el cuerpo sube y baja recto, ¿de acuerdo? Y la cabeza no se mueve La cabeza miramos al suelo, al frente Pollo neutro, ¿de acuerdo? Y abajo Vale, evitadas estas cosas, ¿vale? Eso no vale para nada, ¿vale? Nada más que para que te un tiro con el cuello ¿Vale? Trabajamos una serie cortita Yo la voy a hacer de... 10 a 15 flexiones más o menos Y con... Haciéndola tranquilo y bien, ¿vale? A ver, el que quiera en casa puede pasar otra cosa La idea es que tenga ahí la garra del neutro, ¿vale? Para pujar... Yo creo que yo aquí, al estar al final, me puedo meter un poquito más de profundidad en la presión, ¿vale? Lo que os comentaba de la flexión esta, Tiger Ben, o Crucian, o como queráis llamar De apoyar el antebrazo, ¿vale? Se puede practicar de rodillas, ¿vale? ¿En qué consiste? Bueno, pues si estamos en la posición de flexión, ¿de acuerdo? Consistiría... Necesitáis algo que deslice, ¿vale? Para que los piernas no los pongáis muesos, sino que necesitáis deslizar, ¿vale? Necesitáis poder estar en este patinio, ¿vale? Vale, ¿cómo sería? Pues... Apoyamos... Adelante... Y arriba... Bajamos... ¿Vale? Eso sería de rodillas, ¿de acuerdo? Normal... ¿Vale? ¿Ha quedado claro? Vale... Que no lo he hecho nunca, estoy en casa diciendo... Madre mía, esto... No sé ni por lo que he cogido... Consejo, ¿vale? ¿Vale? Para practicar esto... No estáis en el suelo... Ahí... Cojáis tensión... Y simplemente... Os lanzáis haciendo una atracción con las manos, ¿vale? Os lanzáis hacia delante, ¿cómo? Llevando las manos a la altura del pecho, ¿vale? Voy a poner un ejemplo... Imaginaos que habéis ido para atrás... Pues... Estamos en tensión, ¿vale? Y... Tiramos... Ahí... Y empujamos... ¿Vale? Ese sería... El primero... El que tenga programas de equilibrio... Pues simplemente sería... Dejarse caer... ¿Vale? Ahí... Hasta que pille la postura... Si te cuesta mucho... Normal, ¿vale? Vos patas perfectamente a hacerlo... De rodillas... Y practicando un poco, ¿vale? Y practicar esto... ¿Vale? Pero ahora en el lado... El que no lo haya sabido... Y practicarlo en casa, ¿vale? Y siguiente y último ejercicio de básico... De acuerdo... Serían los fondos, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de dos formas, ¿de acuerdo? Vamos a hacer normales... A noventa grados... Y el que pueda en casa... Que practique la... La crución, ¿vale? Que es apoyar el codo... Y volver... ¿Vale? Voy a hacer las dos... Las dos clases para que lo veáis... Yo voy a hacer una serie de... Una... De diez fondos, más o menos... Y otra de las rusias... Y con eso ya pasaría a... Al entrenamiento este que me ha encantado hoy... La... La flexión esta de Tiger Ben en pino, ¿de acuerdo? ¿Vale? El que no podáis hacer estas fondos... Pues buscáis un pollete, ¿de acuerdo? Un saludo... Déjame ver... Y... ¡Ay, mierda! No, es que me pongo un saludo... ¿Vale? Y otro también muy bueno, ¿de acuerdo? De Trisa... Sería aguantar esta negativa, ¿vale? Aguantad, aguantad... Aguantad... Me llaman... O... Tiger Ben, como queráis llamarle, ¿vale? Voy a hacer la serie cortita, ¿vale? Esa de 3 a 4, más o menos... ¿Vale? Nos ponemos adelante en la paralela un poquito... ¿Vale? ¿De qué se trataría? Pues... Apoyamos... Inclinamos hacia atrás... Y... ¡Alante! Y empujamos, ¿vale? De eso trataría, ¿vale? Hacer en casa... Probadlo... Las que podáis... Si veis que es muy morroso... Pues... Seguimos con lo... Con lo básico, ¿vale? Para el siguiente ejercicio... ¿Qué recomiendo yo que tengáis? ¿Vale? Pues... Aparte de... Saber... Eh... Hacer flexiones en pino... ¿Vale? Libre... Sin parar y sin nada... Y en suelo... Que para mí es más complicado... Es que tengáis por lo menos... Equilibrio... Haciendo el pino con... Con antebrazos, ¿de acuerdo? Para evitar molestias... ¿Qué haría yo? Calentaría muy bien muñeca... Muñeca... Haría una serie de empuje... Una serie... ¿Vale? Para no cansarme mucho... Porque requerimos ahora... De un empuje... Que parte desde cero... ¿De acuerdo? Y calentaría muñeca... Hemos dicho... Practicaría al pino... ¿Vale? Un poquito... Y reteniéndolo... Y haría una serie de empuje... ¿Vale? ¿Por qué? Y también haría... Un poquito de flexión... ¿Vale? Porque vamos a estar... En esta postura... ¿De acuerdo? Para que no nos pille... Al cuerpo de sorpresa... Con eso... Mucha práctica... Y teniendo esos requisitos... Poco a poco se conseguirá... Por Pilquita... OOOH Her sana es actualmente... Es unaounty de respiración... Tzung... Tung... Cuon ! Cuí... Matina es el un sinceonuct 61, Lexar y Cuba... ¡Oh!